Tengo a la señora corriendo, chicos. Tengo todo aquí arriba para que pase. Son cositas que me estoy llevando en Mom Coase y ahora les muestro. Mi belleza ahí. Pero quiero mostrarles algo que estoy haciendo. Esta es mi franela favorita, chicos. Y bueno, el blanco siempre se va a manchar y siempre eventualmente hay que cambiarlo. Pero yo no sé por qué razón o motivo. Creo que es el detergente y me he dado cuenta que a veces cuando yo se lo he hecho como directo, en vez de echarlo donde debería echarlo, se me está manchando la ropa. Entonces tengo esta mancha que está acá. Y se recordarán que también la misma mancha está aquí. Y creo que sí es por el detergente. Entonces lo que quiero hacer es que, mire, yo tengo esta crema. Si ustedes son de Venezuela o no sé si en otros países, ustedes conocen la marca Stan Home, pero era de catálogos y tú pedías cosas y así. Pero esta es la cosa más buena que existe en el mundo. No sé hoy en día si sigue siendo igual de bueno. Los tiempos antes servían muchísimo. Este no me acuerdo si yo lo compré aquí o mi mamá me lo mandó. Yo creo que lo compré aquí, pero en eBay. Entonces vamos a ver porque esto según remueve hasta vino, remueve hasta las manchas del periodo y todo. Entonces quiero ver si de repente me remueve eso porque me lo quiero poner ahorita. Entonces vamos a ver, ya les muestro y ya les digo si funciona. Bueno chicos, mientras esperaba a que se me secara la franela para poder usarla, ya trapeé toda la casa y pueden ver que está mojado. Y quiero mostrarles, espérense que con esta luz no se ve. ¿Qué es? Sí se me quitó, miren. ¡Wow! Y eso que yo lo he estado lavando y lavando y lavando. Y miren, sí se me quitó la mancha. Así que les digo que estas cosas de Stand Home son buenísimos. Aquí abajo también se quitó, solamente veo que le queda como un poquitico de esta parte. Pero ya para la próxima que lo vuelva a lavar, entonces les vuelvo a dar. Pero lo bueno es que sí se me quitó. Y eso que yo lo he estado fregando y le he echado cloro y todo y nada se me quitaba. Entonces, nada, las cositas esas de Stand Home las digo que son buenísimas. Por fin, chicos, está listo mi franelita. No puedo creer que les digo que esa mancha... He estado pensando desde hace tiempo hacer esto que les digo de limpiarlo. Pero pues... Y no lo hacía. Pero la mancha que me salió aquí era nueva. Pero nada, quedó bastante bien. Lo único es que sí, definitivamente, chicos. Quiero comprarme una plancha porque incluso con la ropita de los bebés quieren aplancharla, no dejarlo feo. Porque esta partecita obviamente se pone feita. Partecita del cuello, ¿saben? Pero bueno, así me lo voy a dejar. Y miren, no van a creer que por fin el overall me sirve. Todavía me queda un tilín muy, muy mínimo. A como me quedaba de grandote. Me queda ya muy, 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 muy mínimo de grande. Entonces, ya lo puedo utilizar. Lo único que no me ajusto un poquito la barriga. Siento que todo el peso se me va acá. Pues me molesta como un tilín. Pero bueno, por fin, ya listo. Hoy quiero grabar el video de El Paz Inés. Vamos a hacerlo porque toma dos segunditos nada más para poder hacerlo. Y el pelo no me está amaneciendo últimamente muy bonito. Se me ve esponjoso, todo feo. La verdad, no puedo esperar a cortármelo. Esto, para mí, este tipo de pelo así, para mí no me gusta. Hay personas que lucen el pelo largo. Como hay personas que el pelo largo definitivamente no le luce. Bueno, muchas personas les gusta mi pelo largo. Pero yo siento que para mí una persona se ve más juvenil. Y se ve más como elegante con pelo más corto. No les digo que corto así. Pero si unas cuantas hinchas yo me lo cortaría así. O sea, todo esto yo me lo cortaría. A ver, cuando se me da, estaba pensada en cortármelo yo. Pero como yo ya no tengo el pelo recto, pues es difícil. Pero sí quisiera empezar como a cortármelo. Es más, yo creo que yo sí puedo cortármelo como tengo una capita aquí, ¿verdad? Cortármelo hasta esa capita. O sea, cortarme todo esto. Que esa es la capa larga. Y dejarme este que es el más cortito hasta que me crezca y ya empezar a cortármelo recto. Yo decidí cortármelo en capas porque se estaba utilizando mucho, etcétera, etcétera. No es que me moleste ni nada. Mi problema es que yo tengo mucha grasa en el cabello. Yo me lo lavo en la noche y ya mi pelo por dentro ya está como grasoso por fuera, no tanto. Siempre les digo que me ven el pelo amarrado así y aplastado. Y normalmente me lo lavo, me lo dejo ese día y ya el siguiente día me lo lavo. Y como no me he hecho de ver el shampoo ni nada, entonces me lo agarro. Y pues me gusta, me gusta ese look cuando pues me lo agarro, la verdad. Es tardísimo, chicos. Yo ya tengo hambre, pero les digo que estaba esperando a que estuviese listo esto para poder utilizarlo con el overall que se ve lindo, ¿verdad? Entonces, bueno, déjenme me echo mi protector solar. Normalmente cuando hago videitos me pongo algo más que me dé cobertura, que es este. Mi mamá me trajo este de Oni, se recordarán ustedes. Y la verdad me gustó bastante, bastante, la verdad. Mi único problema con este es que tiene solamente SPF de 30 nada más. Pero con este sol, chicos, no se puede y otra cosa, con este sol no provoca salir para nada. Vamos a echar este que es un BB Cream y pues tiene protector solar y todo de una vez. Y me gusta porque tiene buena cobertura. Lo único que noto mucho de los BB Cream o CC Cream y eso es que no son como las bases, ¿verdad? Porque obviamente no es como una base como tal. Es que a veces como por la parte de la nariz, ya cuando pasa un tiempito como que se me absorbe, ¿saben? Eso es lo único que no me gusta mucho. Pero me voy a pasar un poquito la plancha porque tengo frijas en el cabello y pues no me gusta. Entonces vamos a arreglar este asunto. Amo que ahora la casa se ve más completa con la plantita ahí. Obviamente me hace falta para allá y la plantita ahí que medio pueden ver. Casi no me gusta mostrar de aquel lado ahora porque, bueno, ya saben, la sábana que tengo que tener ahí por el mueble. Pero miren, les quiero mostrar. Puse la pintura esa que les mostré de Shein ayer en el cuadro y se ve así. Lo traté de poner en el baño pero no sé si amé mucho. Tengo que volver a ponerlo a ver qué tal. Si no, pues tengo que ver dónde lo voy a poner porque definitivamente está espectacular. Está muy, muy lindo. No sé por qué en el baño como que no amé mucho. O sea, no sé si ahora pensándolo bien, no sé si quiero como de este tipo de diseño para el baño o quiero uno que sea así como que vi en Hobby Lobby. Pero era muy, muy grande, por cierto. Tengo que ver a ver qué decido. Pero les quise mostrar para que vean que se ve súper lindo. Claro que lo tuve que cortar pues poquito para poder meterlo ahí. Pero quedó chévere. Yo como siempre muy agradecida con la marca que me consiente tanto. Y bueno, empezando con esto. ¿Se acuerdan que les había dicho que ellos me mandaron el travel size? Y buenísimo porque ese travel size me gusta. Me gusta bastante para llevarlo por lo menos en mi diaper bag o por lo menos si nos vamos de viaje. Aunque este también está chiquito, no está para nada tosco. Pero lo bueno de aquel del travel size es que el travel size se viene con el rack para que lo puedas secar. Entonces viene buenísimo. Y este pues viene con su bolsito que también está súper chévere. No sé si lo mantendría en su bolsito porque ya cuando tú tienes un niño, olvida lo que vas a poder como que hacer todo así y tener todo espectacular. Va a ser muy difícil porque obviamente ellos te demandan demasiado. Viene así y tú le pones aquí la brochita, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, lo lavas. Y es de silicona, está chévere. Y también viene con unos chiquiticos que esto es para la tetilla, el tetero. ¿Y qué más? Y bueno, este también para lavar, pues ya saben, las cositas chiquitas. Y te viene con el jabón. Que el jabón tú lo metes aquí y se supone que tú como que lo puedes ir utilizando y va saliendo pues el jabón. Y está chévere. Si ustedes quieren pues lo pueden rífido, o sea, seguir comprando y así. Si no quieren pues lo pueden utilizar así. Esto está muy, muy chévere. Así que por esa parte tenemos esto. Por otra parte tenemos esto que me emociona bastante porque esto es un bottle warmer. Ya saben que yo tengo el grande, el de Baby Brisa, pero este es portátil. Entonces este nosotros lo podemos cargar en nuestro diaper bag para cuando pues sea necesario. Supónganse que me extraje leche. Y esa es otra cosa. No sé a ciencia cierta qué es lo que voy a hacer. Pero si estamos afuera me gustaría dar como más tetero. Pero si no se puede, obviamente no se puede y se da teta. Pero me gustaría que fuera mejor tetero, ¿verdad? Por la comodidad más que todo. Entonces esto es para calentar la lechita. Y pues viene buenísimo. O sea, esto está increíble. Déjenme cubrirlo para mostrarles. Y bueno, para verlo porque obviamente nunca lo he visto. Viene así. Está tan, tan livianito, ¿verdad? Pero tampoco tan pesado. Obviamente no puede ser tampoco tan livianito porque es una máquina, ¿no? Y tiene su batería adentro porque es portátil. Obviamente tiene que tener una buena batería para poder utilizarlo. Y bueno, te viene por acá esto que es por si tú das fórmula. Lo puedes poner aquí. Tenemos por acá las diferentes tapitas dependiendo del tetero que pues tú vayas a utilizar, ¿sabes? Entonces le quitas este y le pones el que sea de acorde a tu tetero, a tu botella. Entonces te vienen diferentes tipos. Está muy chévere, la verdad. Miren, les quiero mostrar que cada boquilla trae escrito de qué biberón es. Por lo menos este es de Dr. Brown. Este dice que es de como Tomo. No sé cómo se pronuncie. Este por lo menos dice que es de Philip Avent o de Chico. Este es el que sirve para mi tetero porque yo voy a estar utilizando Philip. También viene este que dice que es de Tommy T.P. O este que también es de Dr. Brown, pero este es el de 40 y el otro es de 50. Entonces déjenme mostrarles para que vean. Este por lo menos que es el que es para mi tetero. Y bueno, normalmente van a tener la lechita ahí. Siempre es más recomendable enroscarlo de esta manera. Que alces la maquinita y no el biberón. Y bueno, así es como sería. Entonces tú lo prendes, le pones pues qué tanto lo quieres calentar, cuánto tiempo y así. Pero está demasiado chévere y me encanta porque como es portátil se puede llevar en la pañalera. Y ya cuando le quites el biberón, le pones su tapita y así es como lo llevas para todos lados. Por último, pero no menos importante, otra cámara. Y ustedes dirán, Carol, ¿qué vas a hacer con tantas cámaras? Porque ahora tengo tres cámaras. Miren, ¿saben qué? Yo estaba pensando que las cámaras nunca están de más. Porque así de esa manera puedo tener una cámara en el bassinet, en el cuarto. Puedo tener una cámara en su cuarto. Y la otra cámara pues uno lo puede tener de respuesta. La otra cámara no amo tanto porque no viene con su monitor. Lo tienes que usar con el teléfono. Entonces ese no amo tanto. Prácticamente utilizaría dos. Pero nunca está de más porque a veces se te pueden dañar las cosas. Y pues ahí lo tenemos de respuesta. Así que me vino también la cámara de ellos que está súper cool. Vamos a abrirlo. No me acuerdo si la otra cámara hace lo mismo que este. Pero si no me equivoco, este 1080p. O sea, se ve bien claro. El otro creo que es 750. Está muy chévere. Y puedes mover la cámara a todos los lados que tú quieras. Creo que el otro también es así. La verdad no me acuerdo. Pero me encanta que, como les digo, tiene su monitor. Y eso es lo que más me guste. Aquí viene su monitor. Miren qué cool está. Wow, chévere. Aquí puedes obviamente pararlo. Me gusta que son grandes. O sea, que vas a ver bastante. Viene con su SD card también de 32 GB. Y pues viene aquí la cámara. ¿Ven? Ahí está. Y estoy viendo. Viene con esta base. Pero no estoy segura si esta base es para a lo mejor poder colocarlo en algo. Ah, para poder pararlo en algo. Quería mostrar que me estuvo llegando esto de Mom Cozy. Y bueno, hoy también vamos a seguir nuestro... Lo estuve viendo ayer en otra plataforma que decía. Porque yo les digo nesting, ¿verdad? Pero nesting significa nido. Entonces vamos a seguir con nuestro síndrome de nido. Creo que así le estaba diciendo. Y para que lo entiendan mejor, porque yo sé que en los tiempos de antes no es lo mismo que ahora. Y sé que ese es el problema también de que muchas personas van a como querer opinar. Estamos en el siglo XXI donde todo ya es diferente. Donde como tus papás te criaban es totalmente como tus papás te crían ahorita. Como tus papás te daban la leche es diferente como lo haces ahorita. Como tu papá te dormía es diferente como lo haces ahorita. Y yo sé que va a haber tanta controversia y todo el mundo va a querer hablar y va a querer opinar. Y es loco. Pero bueno, yo me dedico a esto y yo estoy exponiendo mi vida, ¿verdad? Obviamente voy a recibir muchos comentarios así. Pero lo que voy es esto de nesting, del síndrome nido. Es de que tú te enfocas 100% a quedarte en casa. A reglar y tener todo preparado para la llegada de tu bebé. Que yo vi un comentario que me dijeron, ay, tú no dejas que nada fluya. Deberías esperar a que nazca tu bebé. Y yo me quedé así como que, wow, mujer. Nunca le des, y le respondí y le dije, nunca le des consejo a nadie. Porque tú, ese es el peor consejo que tú le puedes dar a una persona que está a punto de parir. De que, espérate a que nazca tu bebé. Cuando tu bebé nazca, tú no vas a tener tiempo de hacer absolutamente nada. Que es solamente amamantarlo, cambiarlo, dormirlo y tú vas a estar muerta. Especialmente que uno es mamá primeriza. Y no tanto mamá primeriza, también las mamás que tienen dos o tres niños chiquitos y tienen un recién nacido. O sea, no. Y también quiero decirles que yo no me estreso por cosas. Porque yo veo que muchas personas siempre me están diciendo que yo soy como muy estresada. No soy una persona estresada. Yo creo que la única persona que me puede estresar a mí es mi esposo. Pero yo no me estreso porque, ah, que sí, las florecitas no me gustaron. Ah, que sí, porque esto no se ve así. Eso no es estrés, chicos. Eso es más ser, a lo mejor, perfeccionista, por decirlo así. Pero no es que yo me estreso. Yo no me estreso porque tengo tantas cosas que hacer para lo de las cosas a mi bebé. Yo lo estoy disfrutando al máximo. Yo comparto esto para que ustedes lo disfruten conmigo. Pero como siempre digo, siempre va a haber alguien que te quiere decir algo. Siempre va a haber alguien que te quiere criticar. Pero a lo que voy es que esto del síndrome de nidito, lo estoy disfrutando al 100. Y desde cuando le decía yo a mi cuñada que, oh my God, no puedo esperar a mi bebé shower y empezar a hacer mi nesting. O sea, empezar a lavar la ropita al bebé, organizar su cuarto, tener todo listo, preparado. O sea, es lo máximo. Y la verdad lo estoy disfrutando demasiado. Bueno, ya vamos a ponernos a armar aquí el bassinet a ver qué tal se ve. Y estos loquillos no deberían estar acá porque obviamente voy a grabar para ser real. Pero miren a la reina de la casa y miren al rey. Así que vamos a ver cómo hacemos aquí. ¡Gracias! 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 Chicos, como pueden ver, está cayendo un palo de agua, está tronando. Les estaba grabando, pero ya luego no les puede grabar más. Se puso súper, súper oscuro y pues no ayudaba mucho. Espero mi video haya salido bien. Ya les había comentado anteriormente que con el iPhone normalmente se ve clarito. Pero miren qué bello este bassinet. Yo nunca fui amante de los bassinet. Nunca había uno que yo dijera, wow, me mata. Como que no iba con mi decoración, pero este, chicos, me deja con la boca abierta porque no sé si pueden ver que es de madera. Y el color está divino, chicos. Está espectacular. Y bueno, ahí es donde va a ir porque obviamente los bassinet van. No sé si pueden escuchar. Siempre que me da a mí por grabar, pasa esto y me da rabia porque quiero la luz del día. Y no es de que digo, ah, déjamelo grabo otro día porque ya estoy arreglada y no, eso no va a pasar. Pero nada, me encantó el bouncer. Que miren qué lindo que está, chicos. Este siempre había sido el bouncer que yo quería. Ustedes se acuerdan que yo había comprado otro. Uff. Oh my God. Eso a mí me da miedo también los relámpagos. Y este ni se diga. Uy. Lo bueno es que nosotros pudimos devolver el que habíamos comprado. Y pues agradecer con Baby Delight por enviarme estas cositas. Y obviamente abajito de la cajita de información. Uy. Ojalá y no se vea la luz. Pero bueno, abajito en la cajita de información les dejo el link por si están interesados. Y si tengo un cupón de descuento también se los dejo. Si no, pueden revisar en mi link de Amazon. Así que nada, está bellísimo. Este Baby Bouncer. Y bueno, tú lo puedes poner como depende de qué tan bajito lo quieres y todo eso. Lo puedes arreglar. Y como pueden ver, son del mismo color. Y ustedes no van a creer que después que me mandaron este, sacaron literalmente la parejita que viene con madera y todo. Pero, ¿saben qué? No me encantó tanto ese porque es más tosco. Porque las patitas como que sobren y salen mucho. Y no me encantó tanto ese. Así que dije, no, no importa, no pasa nada con este. Estoy más que feliz. Así que amamos. Oh my gosh. Qué locura este palo de agua que está cayendo. Así que tengo que prender todas las luces de la casa porque esta que está acá no le gusta la oscuridad. Pero nada, llegaron un montón de paquetes Amazon. Así que déjenme meterlo rapidito. Y chicos, este vacinete a mí lo tengo que armar. Y ese lo tengo que armar para desarmarlo porque ese no es el que voy a estar utilizando. Pero bueno, eso lo estaremos haciendo ya después. Déjenme meter todos estos paqueticos. Bueno, ya saben que este es mi nuevo fondo. Sus nuevos fondos. Aunque está lindo, ¿verdad? Si no tuviese estas cositas aquí, pues estaría lindo. Voy a hacer el thumbnail ahorita para publicarles el vlog. Y yo quería hacerlo en el car seat y lavarlo. Pero no me acuerdo si dicen que no laves ropa cuando hay relámpagos o que no te bañes. Algo así es. Como que una de esas cosas no deberías hacer cuando está el cielo así, cuando está lloviendo. Aparte, con este clima no produce que hacer nada porque la casa está toda oscura. Pero bueno, déjenme, voy a hacer el thumbnail. Voy a editar a ver cómo quedó el reel. Pero, oh chido, no me dejé grabar porque como a él le da miedo los relámpagos, se metía y se metía y se metía. Y bueno, vamos a ver cómo quedó. Siempre les digo que con el teléfono es un poquito mejor porque ajusta un poquito mejor la luz. Especialmente cuando está súper oscuro como está ahorita. Entonces vamos a ver cómo se ve. Pero yo estoy encantada con el vacinete. Está demasiado bello y el bouncer espectacular. Todo, todo, todo muy lindo. Miren, yo ya había dejado hecha el pollo. Ahora vamos a echarle la papa dulce y la papa regular. Y también le voy a echar hígado y molleja. Ya lista la comidita de los perritos. Les va a encantar. Lista la comidita para mi baby. Que tiene mucha hambre, dice él. Le hice un burrito. No, normalmente no se come los dos. Y le hice pues un taquito. Y bueno, yo me voy a hacer taquitos también. Chicos, me llegó este paquetico. Estuve ordenando. Y es... ¿Se acuerdan? El spray que pedí. Vino abierto. Pero el spray que pedí para lavar y limpiar las cositas del bebé. También pedí jabones para lavar las botellas y todas las cositas del bebé. Y vienen todos estos, miren. Con un poquitico es más que suficiente. Y bueno, esta marca ya saben que me encanta bastante. Algo que también quiero es ordenar los wipes para tenerlo en el diaper bag. También es buenísimo.